Por completo Campa, pudo haber, ya ni siquiera había nadie cerca de la América. Pelota adelante, Liliana le pega... ¡Golazo! 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 ¡Gol! Pseguros, Fundación Televisa y TUDN. Esto es por esa bala de izquierda, tiene a hacer el trabajo Santa María, buen centro, el remate queda libre, el disparo, ¡Gol! 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 ¡Gol de la vez! Por esa bala de izquierda, tiene a hacer el trabajo Santa María, buen centro, el remate queda libre, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! Montse se quitó una, se quitó dos, busca el disparo, el tiro, ¡Gol! 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 En el caso de Fernando Samayú, el director técnico del equipo de Atlas, Rojinegro, pero esta vez están en blanco. Mariana Pérez, de nueva cuenta, tocar atrás, a ejercer la presión el equipo de Mazatán, ¡roba la pelota! Montero, se viene el primero, el primero, ¡el primero! ¡Gol! 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 Largo, 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 aquí en la pelea, acá aparece Ramos, Ramos con la pelota, ¡es el segundo! Aparece en el caso de Ralton y Sicara, aparece en el caso de Cota, y hay varios futbolistas que se han dado a lo largo, ¿no? Cuando ataca el equipo de Atlas, de frente contra Zárraga, aparece la anotación por parte de Elicerio, ¡es Jiménez, es Elicerio, ¡Gol! ¡Gol! ¡Perdado, sílbalo, allá vendrán, se perfila Escarrandi, es Herrera, Escarrandi, ¡Gol! 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 El Rodriguez cortó, ahora viene Licha Cervantes, atacan tres, defienden dos, Licha atacan tres, defienden dos, a ver Licha, a ver Licha, a ver Licha, en la tercera, en la buena, la tercera, en la buena, llegó la tercera, tercera llamada, tercera, ¡Gol de Chivas! ¡Gol! Licha, contra Ángeles, allá va Licha, de derecha, Licha, ¡Gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Chivas! ¡Gol! Este tipo de partidos en los que está generando opciones de gol para mejorar su diferencia ¡Uy! ¡El taquito de Licha, el lujo de Licha, Licha atrás para Isabela, quedó ahí, ¡Gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Chivas, gol! ¡Angelo Vázquez! Cobra Jocelyn Montoya, arriba aquí en el remate de Licha, ¡Gol! ¡Gol! Esta oportunidad, luego filtra para Licha, Licha se avive y gana, Licha se avive y gana, y entra Licha y viene Licha entrando al área de derecha, Licha, 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 Licha ¿para quién? Licha la deja para Ned, ¡Gol! ¡Gol! tal cual el centro va al manchón del área la busca Calderón, ahí está el gol gol de León, Javi Mufa gol de León, 5 goles a 1 descuenta y que tiene mejores segundos tiempos así que ojalá que en este complemento nos regalen al menos un par pero viene la primera llamada y es por parte de Gallos línea de fondo, meten pausa, retrasado todavía queda viva, esta puede ser le van a pegar, gol de Gallos gol gol lo cubre y cuando llega Estefani Mayor a querérselo quitárselo, se lo esconde y se lo rebota que error aquí en defensa cuando viene el remate, cántela conmigo gol gol el rebote con zurda, mete el pase desde afuera, vendrá disparo o no vendrá disparo o no, la tiene Mayor buena pared disparo por abajo y después cántela conmigo gol otra vez va a venir Viri Salazar Salazar viene Aña Mejía a cortar el avance Salazar gol 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 no puede generar a la ofensiva se les nublan las ideas y no estamos viendo su mejor partido en este torneo y tienen que empezar a aplicarse ya porque no están pasando por una buena etapa aquí puede ser la controlan bien Ojeda gol gol en efecto mira vas con el centro aquí puede ser parece penal penal sí señor duda el árbitro bien bien marcada la pena máxima es sobre Lupita Fernó ingresa en el área antes de tiempo acá va a venir Crano con el cobro Fanny gol 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 de los arcos opinar con más conocimiento de causa yo creo que no tengo los argumentos acá Samarrón gol me consta pero parece que sí exactamente hay un dato que dice que exactamente que son familiares de Rafa mira yo tenía también esa idea más llegando a línea final le pega qué golazo gol gol